En apoyo a microempresarios, las autoridades de Cajeme iniciaron la apertura de una ventanilla de inscripción para acceder al programa de microcréditos. Karina Hinojosa Taumori, secretaria de Desarrollo Económico de Cajeme, señaló que se trata de la segunda convocatoria con créditos hasta por 20 mil pesos, en un plazo de 12 meses y con una tasa del 2% mensual. Está dirigido específicamente a refaccionarios, eso es importante hacerles notar, antes se manejaba para más rubros, en esta ocasión la situación, la misma situación que se está dando en el país, que se está dando aquí en el municipio, nos está obligando a irnos sobre créditos refaccionarios, sector comercio principalmente. La secretaria de Desarrollo Económico de Cajeme puntualizó que lo que se tenía programado en materia de nuevas inversiones para el municipio se ha estado desarrollando, por ello estas oportunidades para los microempresarios, para que se fomente el desarrollo y la consolidación de las microempresas del municipio de Cajeme. Apoyar más que nada a aquellos que están tratando de sobrevivir ante esta situación, bueno, de las herramientas para que puedan seguir creciendo, eso es lo que estamos buscando. En Cajeme Rafael Hernández, Noticias Telemax